Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra que está linda en la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Puro sabor Goza Relampado Corteño Pura sabrosura y puro vacilón Porque en Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mira nada más que tiburón Pura sabrosura y puro vacilón Que de esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el bacán Sabor Para ti Pero mira como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es de locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta sin igual Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Porque en Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mira nada más que tiburón Pura sabrosura y puro vacilón Que de esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Tengo Catalina pa' gozar el pachilón Pura sabrosura y puro vacilón Porque en Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Padre mira nada más que tiburón Pura sabrosura y puro vacilón Que de esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Tengo Catalina pa' gozar el pachilón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Gracias.